de la feria de las flores, aunque algunos de sus protagonistas estuvieron medio perdidos. Hoy estoy desfilando porque me gusta representar a mi barrio y a mi patria. Porque me eligieron de los billeteros. ¿Y cómo se siente ser billetero? Bien. Además de los niños, balcones y casas del sector adornaron el ambiente de este tradicional desfile del occidente de la ciudad, cuyo objetivo es inculcar en los menores la cultura paisa. Desfilar en los billeteros. ¿Y cómo se siente ser billeterita? Bien. Porque a mi mamá me trajo. En esta nueva versión del desfile de billeteritos participaron unos mil niños menores de 12 años de más de 30 instituciones educativas del área metropolitana.